Fletchis, ¿acepta, libre y voluntad de 20 y contraer el patrimonio civil? Sí, acepto. Sí, acepto. A la siguiente. 11 años, 11 años juntos. La verdad que me siento sumamente contento, emocionado, porque Erika ha estado conmigo en las buenas, pero sobre todo en los momentos más difíciles, complicados y tristes de mi vida. Y eso vale oro. Eso llega al alma, al corazón. Y eso para mí es el principal regalo. Porque en las buenas uno puede estar chévere, bacán, ¿no? Pero cuando uno la pasa así, de verdad, de verdura, ahí es donde se ve realmente de qué está hecha la relación, ¿no? ¿Cómo crees? Súper emocionada de escuchar sus palabras. Yo efectivamente estoy muy feliz de haber concretado nuestro amor, nuestra unión de 11 años. Y van a hacer lo que Dios permita y efectivamente hasta que la muerte no se falle. Eso es. Y él es un hombre tan lindo que yo estoy tan feliz de ser su esposa. Gracias. A ver, Erika. Aquí allí. Con salud, la enfermedad, la mano a ella, que es la luz, y todos los días que vivían hasta el amor que nos aparenta. Recibe este anillo y nuestra de amor, en realidad. Sí, vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Yo, Erika Mañez, te acepto a ti, que es mi esposa y como mi esposo. Y prometo serte fiel, en lo favorable, en lo adverso, con salud o enfermedad, amándote y respetándote todos los días de mi vida. Hasta que la muerte no se impara. Resiliencia a ti, como muestra de mi amor. Gracias. 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 Gracias.